estamos usando al hellburner legendario hellburner y lo estoy ocupando con este drone que me va a dar sigilo si me hacen 100k de daño si primer golpe me da sigilo y si me hacen 100k de daño en tres segundos digamos que un lynx una vaina de ésta que está pegando 70k de daño en cada golpe al mk3 me va a dar sigilo también estoy usando estas armas que tienen un alcance de 150 metros y porque la estoy usando solamente porque traspasan escudos el vídeo no se trata de las armas sino del hellburner si estoy en liga campeón para que lo tengas en mente por si no sabes y los módulos pasivos las están reparación amplificada nuclear amplifier estoy volviendo a darle una segunda oportunidad a este piloto que me aumenta los puntos de defensa cuando tengo la habilidad activa son 100 puntos de defensa igual la reaper estas armas nuevas te destruyen fácil y tengo la unidad nueva está el módulo activo como módulo para hellburner si te gusta esta clase de vídeos a ver si funcionan estos combos dale like y suscríbete al canal vámonos al gameplay me salió este mapa gente que no es que yo sea muy fanático del mapa pero voy a tratar de joder nadie fue por estas balizas loco bueno estos manes van a campear por lo que yo veo déjame decir yo puedo acercarme lo suficiente y dar apoyo déjame ver no es que me la clave alguien de estos de estos que campean de una vez ok aquí comienzo yo hace un poquito de daño perfecto bueno vamos a tratar de matar a este que es el el principal si ok a ver a ver perfecto ahí le hicimos bastante daño y vamos a tratar de hacerle daño a este man explotando haciendo de todo tiene una una mega defensa absurda en el juego pero bueno vamos a tratar de que el mismo el mismo se va a ir ojo que se fue bueno hasta el momento bien no voy a ir tan tan alante voy a dejar que estos manes vayan porque estos manes tienen robots más fuertes ok ahora si voy a ir ayudar al compa ya voy a tratar de ir ir por este amigo porque tengo traspasa escudo si entonces con traspasa escudo le puede hacer daño sabroso y uy joder hay alguien campeando ojo que hay alguien campeando no lo vi gente no lo vi creo que me va a matar ah listo listo estuvo bueno estuvo buena aquí huyo aquí huyo huyo a ver si me salvo a ver si me salvo tres segundos sálvame amigo uf listo loco a ver si me llevo esa kill uf loco casi todo difícil porque hay un man allá campeando ese que se llama erre manco perdón erre no sé qué y me tiene me la tiene clavada a mí no como típico manco loco ve campear en otro lado vas a campear al inicio no me jodas loco déjame decir puedo hacer algo y me llevo esta kill no no pude a ver más daño más daño más daño más daño entonces no me maten que puedo hacer uf déjame si me pego déjame si me pego uf loco casi casi estuvo buena ojo estuvo muy buena voy a ir con este bicho a ver si el erre este no tiene anti sigilo y me mata o yo lo puedo matar todo depende si tiene anti sigilo me mata y si no yo lo mato si tiene anti sigilo tiene anti sigilo gente listo pero ahí lo matamos para que dejen está ahí comenzando en ofensiva y campeando no mames loco este que salió otro otro links me imagino así que sí yo aplico el face shift para tratar de hacer la vuelta así lo que llaman la rotación no necesito presionar tanto y aquí me voy por la baliza del fondo para tratar de ganar esta baliza aquí salió alguien ojo que salió un titán ojo que salió un titán dos titanes salieron no estos son estos son amigos estos son amigos estos son amigos uff no pude poner o sea me queda allí tratando de poner yo el esa esa vaina de otro color si esto ya lo perdimos pero voy a tratar de aplicarle la habilidad al alminos la habilidad de las armas para que reciba más daño si y ahora la habilidad del bicho este ok no estuvo mal no estuvo mal voy a tratar de presionar un poco más ok aquí está un bicho de estos nether vamos a decir mis amigos avanzan por la baliza C y vale la pena este sacrificio que estoy haciendo si ok aquí salió un links vamos a esperar que se pegue listo para hacerle daño al links no me interesa más nada sino aquí sería el links ok y ahora voy a tratar de hacerle daño a este amigo listo ahí lo pudimos matar pero ya hay un titán y no creo que pueda hacer nada si ok como van las balizas mi amigo puede controlar esta baliza creo que no pudo joder fue ese salido yo más rápido pensé que iba a poder pero bueno bueno se fue para atrás inteligentemente por esa baliza pero tenemos que pensar un poco más que hacer yo creo que lo mataron así que sí y voy a presionar yo otra vez la baliza del medio que se que se está metiendo un bicho de esto como se llama un un imugi creo creo que es un imugi pero bueno a él lo pudimos matar lo pudimos matar a la final y recuperar el control de las balizas déjame decir puedo ah no él se devolvió creo que fue que se devolvió el man es de esos imugis que no sacrifican el robot los que conocemos como imugi mancos ahí comparto el escudo con mi amigazo a ver si podemos aquí voy a tratar de salvarme listo el man lo mata a quién le podemos hacer hay que hay que tratar de hacer daño y no de enfocarse tanto a recuperar la baliza si ok aquí ah listo que he listo yo aquí que he ya muerto perfecto y me queda todavía un titán voy a tratar de ir por el titán o sea voy a tratar de usar mi titán ok esto está muerto a ver si puedo bueno yo creo que no me da chance de llegar hacia esa zona ah es loco yo no sé por qué al imugi está tan buggeado que si está muy encima no le puedo hacer el lazo no sé por qué con otros con otros robots sí puedo que vuelan pero con el imugi no vamos a ver los enemigos a mí me gustó bastante lo que hice con con el gel burner déjame tu opinión en los comentarios sí acuérdate que este video es a ver si funciona en campeón y tenemos esos detalles sí lastimosamente eh hicimos solamente cuatro balizas yo trato siempre de hacer más de cinco o seis pero bueno digamos que la batalla no estuvo tan movida esto fue uno de los enemigos que salió tiene un hangar extraño sí como camper no camper de apoyo por acá bueno tiene un hangar que no es meta bastante divertido y bonito y este amigo vamos a ver que tenía tenía muchísimos robots fíjate tenía el imugi skyro mars nether angler un hangar ya mucho más enfocado en la meta disculpen y bueno yo creo que hicimos muy bien con el con el gel burner bueno gente acá te voy a dar un feedback más profundo ya jugué esta partida y te quedo algunos tips siento que las armas estas en especial funcionan muy bien debido a dos cosas te pasan los escudos a ejes y tienen un daño continuo si no es que tiene un tiempo de recarga cinco o seis segundos me ha gustado mucho esta combinación debido a eso el drone sin duda alguna es la mejor opción que pude probar esta es mi cuenta no lo probé con el drone nuevo el amarillo que me daría más velocidad ojo más velocidad por las kills que voy haciendo y puedo recuperar días si hago kills déjame los comentarios si quieres que haga un video con el headburner nivel super pay to win y lo subo al canal de sauripince como lo califico yo tengo el headburner lo usé muchísimo hace tiempo tengo dos al mkt porque lo usaba muchísimo y me ha encantado o sea yo les voy a ser sincero esta combinación siento que funciona extremadamente bien algunas veces como todo gameplay como toda partida pues alguien te estudie muy fácil pero siento que tiene un desempeño excelente estaba probando el links en esta cuenta no me gustó casi comparándolo con lo divertido con lo divertido que es el boner pero me atrevo a decir que este es el boner con el drone nuevo amarillo yo creo que es mucho mejor que el mismísimo el mismísimo links pero ya sea una opinión muy personal ya que me gusta mucho mucho como se desenvuelve este es el boner en el peor de los casos es un robot totalmente inútil si te sale Springfield y Canyon un robot que pues te lo matan muy fácil los campers y hoy en día hay que estar claro que los campers son los que están dando fuerte fíjate que hicimos un gol like ahí me ha gustado mucho gente es verdad que ya va a tiempo sin divertirme me lo voy a dejar en el hangar y quizás haga un video comparando a este el boner con el links voy a ver porque de verdad que no me gustó mucho el links en términos de competitivo es castroso sí que sí hace un buen daño sí que sí pero en cuestión de competitivo jugando solo me ha gustado más el boner sí porque yo opino mucho de jugando solo yo no opino jugando en clan ni nada de esto porque yo sé que en clan en links va a ser un poco mejor pero jugando solo me parece que el desempeño que puedo tener con el el boner está muy muy bien te coloqué este gameplay de fondo para que tú lo veas en una partida muy buena sí esto es una partida muy buena pero me han salido muchas partidas donde tengo 2, 3, 4 kills con el boner entonces de verdad que me ha encantado mucho esperemos que estas armas no sean tan nerfeadas porque sí siento que están pegando fuerte pero no tan fuerte para que tú tengas una idea sí no tan fuerte ejemplo si le coloco o sea probé al links con dos de estas pesadas sí creo que se llaman stake y probé al links con dos de estas glory las escopetas me parece que la glory hace más daño entonces estas están pegando pero yo creo que el principal es esto que puede traspasar escudos a X en este caso creo que eso es lo lo más llamativo de esta combinación pero bueno gente les quería hacer este feedback un poco más profundo porque bueno ya jugué muchísimas partidas tenía muchos gameplay jugando con el hellwarner pero bueno creo que esto es una forma de que te des cuenta que sí sirve sí me gustó el piloto sí funciona de verdad que con el dron digamos que con este dron que me da sigilo cuando me hacen 100k de daño digamos que sí funciona y bastante fíjate que estaba probando al bicho este o sea no es coba te lo estoy diciendo porque lo estaba probando y bueno de verdad que me divertí muchísimo más pero este bicho es muy fácil o sea este lynx es muy fácil jugarlo hacer muy buen daño su habilidad loca y el hellwarner pues necesita jugar un poco mejor esconderte etcétera etcétera medir los tiempos es más fácil jugar con este en pocas palabras creo que voy a hacer un vídeo comparándolo porque yo sé que hay mucha gente que le gusta esta clase de robot furtivo pero el hellwarner está pica pica picante fíjate el resultado acá vamos a adelantarlo últimamente sale demasiado loco o sea demasiado este es para el resultado 2.600 una batalla corta y estos eran los enemigos vamos a ver aquí hay un enemigo me está pasando esto últimamente yo sé que la gente está tratando de hacerlo de ganarse el robot nuevo así que bueno no no voy a opinar sobre nada ahorita en los hangares porque mucha gente está usando el tifo en el mender con lo que sea para poder ganar el robot este en los marcadores Riverboard se les quede gente que la pasen muy bien de verdad casi faltó el apoyo vamos a hacer un directo revisando hangares lo estoy cuadrando con Saori a ver si me ayuda ella en vivo ella en una cámara y yo en la otra se les quiere bye bye bye